Rosario Drago Rosario Drago Rosario Drago Dámelo, dámelo a mí, muévelo, muévelo, muévelo así Dámelo, dámelo, dámelo a mí Girl, you're just on fire Bonito como baila, moviendo la cintura Me gusta como baila, así es Lo siento, una bomba estás cocheando He puesto un movimiento, mi cuerpo está ardiendo ahora Lo siento, dame entrepalecando No te estoy guardando, soy tu bella bonita, te quiero Cor, tú me has rubado, cor, si pello con mi madre Te voy a decir, amor, amor Cor, abrucho con mi corazón, si está en el escultor Tu amor me mal, amor, me cura Cor, bonito como baila, moviendo la cintura Me gusta como baila Bon, bon, bonito como baila, moviendo la cintura Me gusta como baila, así es Dale, dale, yo soy bonita Bonito, dale Girl, it's getting hotter I feel the temperature rise when I look in your eyes Just come a little closer for a real good time Así es You got what I want, I got what you need Don't you worry about a thing, just back it up Dámelo, dámelo, dámelo a mí Dámelo, 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 dámelo así Dámelo, dámelo, dámelo a mí Girl, you just don't fire, dale Como un bonito como baila, moviendo la cintura Me gusta como baila, así es Lo siento que te amo proprio tanto Carnal, carnal e prepotente Mi corazón es fuerte, pretendo Lo siento Que cire rindo sangre Que voglia te insultando Siempre tú bonita esta noche Cor, tú me has rubado, cor Si pello conmigo bar Te voy sin amor Amor Colo Ambrucho con mi otro Si fuerte les fusiones Tú voy a eliminar el otro No Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Lo siento, una bomba está scoppiando, es todo el movimiento, mi cuerpo está ardiendo ahora. Lo siento, da mientras baila canto, con el occhio estoy guardando, soy tu bella bonita, te quiero. Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Pon, pon, bonito como baila, moviendo la cintura, me gusta como baila, así es sexy. Dale, dale, yo soy bonita. Pon, pon, dale, girl, let's go.